No sé qué hacer si este vicio me está consumiendo Nadie sabe lo que sufro por dentro Y será por eso que quiero escapar de la realidad Yo no lo entiendo Lo que quiero es olvidarme de este infierno No sé qué hacer si este vicio me está consumiendo Nadie sabe lo que sufro por dentro Y será por eso que quiero escapar de la realidad Yo no lo entiendo Lo que quiero es olvidarme de este infierno Veo muchas pinches cosas que me hacen daño Y se me da la necesidad pa' salir a la calle y conectar algo Muchos me miran como un simple pago A estas alturas no me importan sus comentarios Lo único que quiero es andar drogado Yo he perdido la razón, no sé si es que valgo Pero no pierdo la esperanza de que vuelva a casa Si no esa pie será en una caja Porque esta vida está canija y no la tenemos comprada Por eso doy gracias a Dios por un nuevo mañana Él me aconseja que no pierda la calma Mientras lo malo se apodera de mi alma Y cuando menos lo siento ya caí de nuevo en su trampa Siempre la misma cantaleta Terminando en la banqueta Y lo último que recuerdo fue cuando empecé a fumarle a la hierba Creo que me crucé Ya sabría muy bien Pero en la loquera me vale madre Y le adoro a todo güey Sobre esa poco usted No ha quedado bien Lo corte y que no se acuerde de lo de ayer No sé qué hacer Si este vicio me está consumiendo Nadie sabe lo que sufro por dentro Y será por eso que quiero escapar de la realidad Yo no lo entiendo Lo que quiero es olvidarme de este infierno No sé qué hacer Si este vicio me está consumiendo Nadie sabe lo que sufro por dentro Y será por eso que quiero escapar de la realidad Yo no lo entiendo Lo que quiero es olvidarme de este infierno Muchas pinches malas mañas que he aprendido Todo por dejar a un lado los libros El estudio no se me dio Mejor me gustaron los líos Y escribir lo que pasó aquí Donde la infancia perdí Por andar de loco con todos los homies Si mola clica y el humo pa' arriba No juzga antes de conocer mi vida Y si la conoce ya sabrá por qué está perdida Ya no hay salida Me quedo sin saliva Cuando la mota está chida Me raspa la garganta Después me da un chingo de risa Me la llevo relas Pero no se confía Este vato nunca se deja Traigo escuelas de vatos Veteranos que no la piezan Pero no pierdo la esperanza de que vuelva a casa Si nuestra piel será en una caja Porque esta vida está canija y no la tenemos comprada Por eso doy gracias a Dios por un nuevo mañana No se que hacer si este vicio me esta consumiendo Nadie sabe lo que sufro por dentro Y será por eso que quiero escapar de la realidad Yo no lo entiendo Lo que quiero es olvidarme de este infierno No se que hacer si este vicio me esta consumiendo Nadie sabe lo que sufro por dentro Y será por eso que quiero escapar de la realidad Yo no lo entiendo, lo que quiero es olvidarme de este infierno